¡Muchas gracias! Jehová, Jesúa Eloquín Adonai, levanta Jehová, Jesúa Eloquín Jehová, Jesúa Eloquín Adonai, levanta Jehová, Jesúa Eloquín De mi danza y calesión Con bandero subeación Adorad, exaltad, invocad solo a Él Obedinanza y canesión, compadero su veación Adorad, exaltad, invocad solo a Él Jehová, Yeshua, Elohim Jehová, Yeshua, Elohim Adonad, levantad Jehová, Yeshua, Elohim Jehová, Yeshua, Elohim Oh, Jehová, Yeshua, Elohim Adonad, levantad Jehová, Yeshua, Elohim Vamos Adorad, exaltad, invocad solo a Él Todos Venidanza y adhesión, compadero su veación Adorad, exaltad, invocad solo a Él Venidanza y adorad, exaltad, invocad solo a Él Adorad, exaltad, invocad solo a Él Aleluya Música Venidanza y adorad, exaltad, invocad solo a Él Venidanza y adhesión, compadero su veación Adorad, exaltad, invocad solo a Él Y venidanza y adhesión, compadero su veación Adorad, exaltad, invocad solo a Él Sol a Él Sol a Él Música